El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández se manifestó en redes sociales después de que se hiciera oficial el despido del banquillo de la selección mexicana del colombiano Juan Carlos Osorio Luego del enorme fracaso en el Mundial Rusia 2018, rápidamente el post se hizo viral pues en él Chicharito afirma que Osorio es uno de los mejores técnicos que lo ha dirigido y sin duda el mejor que ha tenido en la selección, por encima de Javier Aguirre, José Manuel de la Torre, Víctor Manuel Busetich y Miguel Herrera, en estricto orden de aparición Javier Chicharito Hernández celebrando una anotación en el Mundial Jammedia el jugador del West Ham cerró su mensaje con la frase Lo quiero y admiro muchísimo profesor De acuerdo a lo que se ha escuchado durante todos estos años por medio de los analistas de fútbol Se puede observar que el mensaje de Chicharito fue muy sentimental, dejando de lado algunos puntos meramente futbolísticos pues según Hernández, Osorio está a la altura de ser Alex Ferguson o no Carlo Ancelotti, algo que la gran mayoría de las personas que saben de fútbol estará en desacuerdo con él En esta nota A De acuerdo a la foto A La foto A Gracias.